Hola, buenas tardes a todas y a todos. El Instituto de las Mujeres y el Ministerio de Igualdad hemos preparado un ciclo de seminarios con motivo del 8 de marzo que se enmarcan dentro de la campaña por ser mujeres y que voy a presentar brevemente. Cuando pensamos en este ciclo teníamos en la cabeza la pregunta que nos hizo Rita Segato en un ciclo anterior organizado también por el Ministerio de Igualdad. Esta pregunta fue ¿qué está bloqueando lo que ya existe? Segato se hacía esta pregunta fundamental en un contexto en el que la igualdad formal es un hecho. Y no solo eso, sino que estamos en un momento en el que muchos países democráticos llevan décadas desarrollando políticas públicas feministas desde las instituciones y llevamos 300 años de feminismo a las espaldas y aún así, con la igualdad formal siendo un hecho y con todos los avances que hemos tenido en estos últimos años vemos que la violencia, por ejemplo, no desciende de manera significativa y en algunos lugares incluso aumenta. Vemos también que la igualdad avanza muy lentamente y que incluso también sufre retrocesos en algunas áreas. Entonces, ¿qué está impidiendo que avancemos más rápido? ¿Cuál es la tecla que quizá no tocamos o qué podemos hacer para avanzar más rápidamente? Quizá podamos encontrar alguna respuesta en la cuarta ola feminista. Este momento feminista ha puesto en el centro de la discusión debates que estaban en la periferia y no tanto en las instituciones. La cuarta ola, entre otras cosas, interpela a las instituciones y ha hecho emerger un nuevo sujeto político que rompe el tablero para enfrentarse desde el feminismo a la crisis civilizatoria en la que creo que estamos inmersas. Las mujeres, todas las mujeres afirman que así no pueden seguir viviendo, que el Estado, la sociedad en su conjunto, las políticas públicas tienen que hacerse cargo, entre otras cosas, de la reproducción social, de esa parte de la vida que tradicionalmente hemos hecho las mujeres pero que ya no queremos y no podemos tampoco seguir haciendo en exclusiva, de la que seguir ocupándonos en exclusiva. El cuidado, el trabajo de cuidado se configura como una necesidad social que las mujeres hemos puesto en primer plano. Y al mismo tiempo que estamos aquí, existen sectores cada vez más poderosos y bien organizados que tienen como centro una agenda fuertemente antifeminista. Y son sectores que están presionando a gobiernos, a instituciones internacionales y que están atrayendo a sectores de la población que se sienten perdedores de las sucesivas crisis pero también de los avances feministas de los últimos años. Por tanto, el desafío de época es enorme. Necesitamos reinventar las instituciones, politizarlas desde el feminismo para poder hacer frente a la reacción antifeminista. Necesitamos también tejer alianzas duraderas, volver a los pactos y a la política. Necesitamos articular una agenda común de mínimos, al menos, para impedir los retrocesos y para enfrentarnos a las corrientes de extrema derecha que en algunos lugares están siendo muy fuertes. Y, en fin, para abordar estos retos, hablar sobre ellos, hemos preparado este ciclo de seminario que consta de dos conversatorios, uno inicial y otro que tendrá el mío ahora con Diana Mafía, otro que tendrá lugar entre la ministra de Igualdad, Irene Montero, y Silvia Federici y cinco mesas, cinco seminarios, uno de los cuales tendrá lugar inmediatamente después de este conversatorio. Bueno, y ahora, sin más, paso a presentar a Sofía Castañón, que es diputada y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos. Es feminista, esto sobra decirlo, pero está bien también decirlo. Es poeta y es la que va a conducir y a, bueno, a moderar y a presentarnos. Sin más, paso a Sofía la palabra. Muchas gracias, Beatriz. Y, bueno, bien llegadas y bien llegados a esta primera conversación de lo que es todo el ciclo del seminario. Para mí es un verdadero placer y, antes de presentar brevemente, prometo que lo voy a cumplir a las dos interesantísimas feministas que van a estar con nosotras durante esta hora. Quería traer también a nuestra memoria las palabras de una feminista a la que hay que reivindicar como tal, además de haber sido reivindicada por las letras gallegas, que es Rosalía de Castro, que hoy celebramos su efeméride. Y Rosalía de Castro decía, yo soy libre, nada puede contener la marcha de mis pensamientos y ellos son la ley que rige mi destino. Y como veo además que me hacen indicaciones, me quito porque seguro que así se puede entender mucho mejor, espero que se haya escuchado bien esta idea que quería trasladar de Rosalía de Castro. Y ya sin más doy pie a este conversatorio que además me parece que coloca el marco de lo que va a ser el ciclo de este seminario también y nos permite conocer el momento actual del feminismo desde los dos lados del charco, por así decir. Así que estamos en el Ministerio de Igualdad, en el Instituto de las Mujeres. Les aprovecho para agradecer a todo el equipo que hace posible que estemos asistiendo a estos seminarios. Y al otro lado del charco, en Argentina, tenemos a Diana Mafía. Un placer de verdad poder estar en este conversatorio. Doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Es docente de grado y posgrado tanto en esa universidad como en otras universidades nacionales e internacionales. Además, voy a dar algunos datos y seguro que podéis luego acudir a más. Fundó la Red Argentina de Ciencia y Tecnología, ha sido diputada, si no me equivoco. Y además hay varios títulos de los cuales voy a referirme únicamente a dos de ellos. Bueno, en 2019 fue nombrada doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba. Y dentro de los proyectos de investigación, de tesis y doctorado que ha dirigido, quería referirme a un par de títulos. Diálogo, prostitución, trabajo sexual. Las protagonistas hablan con Luana Berkins y Claudia Coroll. Y sexualidades, migrantes, género y transgénero. Y además de eso, pues seguro que podéis encontrar otros muchos títulos que seguramente en este conversatorio nos revelen también el interés y las curiosidades. Y a mi lado en la mesa, aguardando de la distancia de seguridad, está Beatriz Jimeno, directora del Instituto de las Mujeres, activista, política. Desde 2015 fue diputada en la Asamblea de Madrid, cargo que después de renovarlo en la siguiente legislatura, dejó para estar aquí al frente del Instituto de las Mujeres. Ahora en plural, de una manera, por ser mujeres, que creo que nos puede nombrar mucho más a todas. Y aunque me pidieron que fuera breve, destaco también uno del último título que ha publicado en la editorial Cátedra en 2018. Y que a mí particularmente me resolvió muchas cosas, como además, madre ahora de un niño de ocho años, la lactancia materna, política e identidad. Y con estas breves presentaciones y proponiendo que esto sea un diálogo, es decir, que las respuestas a las distintas preguntas anden entre los tres, cinco minutos como mucho para que podamos abarcar distintos temas. Lo primero de lo que os quería proponer que hablásemos tiene que ver con esa cuarta ola de la que al principio Beatriz hacía mención en lo que era la inauguración de estos seminarios. Y en esa cuarta ola en la que vemos que hay una hegemonía del feminismo en términos globales, como no habíamos conocido hasta la fecha, se trataría de saber también qué ha pasado para que podamos estar hablando. Para empezar, de una cuarta ola, si es que podemos tener un consenso sobre el número, que quizás sería otro tema. También, qué caracterizaría entonces si hablamos de una cuarta ola a la misma, qué implica de novedoso. Y creo que una de las claves que pueden responder también, cuáles son los hitos que marcaríamos en esa cuarta ola y cómo han sido en España y cómo han sido en Argentina. Así que cuéntanos, Diana, bien llegada. Digo buenas tardes, pero buenos días allí, si no me equivoco. ¿Cómo serían esos hitos de esa cuarta ola y cómo se definiría? Gracias, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Mucha emoción compartir con Beatriz, tanto nos conocimos virtualmente, pero ahora podemos tener este diálogo. Así que gracias por esta oportunidad. Sí, creo que vale hablar de una cuarta ola y que vale además hacer estas comparaciones entre España y América Latina. Creo que una de las características, aunque siempre hubo una vocación internacionalista, es la potencia de la presencia en las redes de comunicación. Esa capacidad de las mujeres por apropiarse de las herramientas tecnológicas de las redes de comunicación, me parece que amplió este diálogo, estas posibilidades de intercambio, y también que se viera desde muchas otras iniciativas de cambio social, de cambio político, cuáles eran los aportes del FEMO en esta interpelación que muchas veces el feminismo hace a grupos que se pretenden progresistas, por ejemplo, agrupaciones de izquierdas, sin embargo, siendo profundamente patriarcales en muchas de sus picas, y a veces con ciertas tasas de nuestros compañeros a demandas que tiene el movimiento desde muy largo tiempo, y que, sin embargo, no habían sido las formas de representación que eran habituales. Entonces, la presencia política de las mujeres, la capacidad de las redes para transmitirnos en enorme velocidad y sin intermediaciones, nuestros activismos, el modo en que se ha agiado, los activismos se inician e inmediatamente repercuten en otros, estos que son características de la cuarta ola, junto con una irrupción de Argentina, al menos, después compararemos nuestras redes, de gente muy joven, y digo gente muy joven, muchas, pero también las identidades que toman el feminismo como postura política, a mí me gustaría que tuviéramos después definir qué cosa es el feminismo como postura política, no necesariamente poniendo una barrera solo a lo de mujeres, ni todo el movimiento de mujeres es feminista, ni todo el movimiento de mujeres es feminista, entonces, esta poros producen también conflictos de límites que seguramente van a salir en esta conversación. Se te veía un poco entrecortada, de todas formas has planteado temas que creo que espero que salgan, porque, madre mía, qué temazo decir, no todo el movimiento de mujeres es feminista, eso es un melón que quizá luego podamos abrir. Yo creo, evidentemente, que sí, se puede hablar de una cuarta ola, y que no tiene la misma agenda, ni se da por las mismas razones en todo el mundo, pero se puede hablar de una cuarta ola, porque una de sus características, creo yo, es que es global, ocurre más o menos al mismo tiempo en todo el planeta, aunque por razones distintas, pero sí podemos observar manifestaciones masivas, la irrupción de un sujeto político femenino, feminista, en todo el mundo ligado a distintas reivindicaciones. Una de las cuestiones que yo creo, son dos cuestiones que yo creo que son las que caracterizan en general, una es, bueno, como dije en la presentación, y por ir rápido, la cuestión de la reproducción social, ¿no?, que es una crítica al neoliberalismo, es decir, de alguna manera lo que el capitalismo hace es, bueno, de alguna manera no, es el capitalismo ha reclutado a las mujeres para el trabajo asalariado de una manera masiva, es decir, ya las mujeres no es que solamente elijan estar en el trabajo asalariado, porque da autonomía, es emancipador en alguno de ello, en algunos aspectos, es que ya no se puede vivir sin ese salario femenino, como se ha empobrecido tanto, ha feminizado a los hombres de alguna manera, como también dicen algunas teóricas, el salario femenino es imprescindible, no se puede vivir, por tanto, ha habido un reclutamiento de las mujeres como asalariadas en todos los niveles, pero la reproducción social sigue a cargo de las mujeres, eso no ha cambiado, y ese peso doble se ha hecho muy evidente, es decir, ya ha llegado un momento, sobre todo en Europa, que es lo que conozco, que no se puede vivir así, porque además la división sexual del trabajo no se ha movido apenas nada, tampoco ha cambiado mucho la identidad masculina en este tiempo, entonces las mujeres están en el trabajo asalariado, pero la reproducción social sigue cayendo sobre ellas, y por tanto, así no pueden vivir, cuando el neoliberalismo da una vuelta de tuerca y privatiza los servicios públicos, el estado del bienestar, que en algunos países nunca ha sido el bienestar, pero bueno, algunos servicios ofrecía, va desapareciendo y va encareciéndose, simplemente no se puede vivir así, las mujeres no pueden seguir haciéndose cargo de la reproducción social y estando en el trabajo asalariado, eso por una parte, y esa crítica a veces ni siquiera es consciente, salen a la calle porque no pueden vivir, es anticapitalista a veces sin mencionarlo, porque simplemente no se puede seguir viviendo así, entonces es un movimiento muy marcado por la crisis del capitalismo, y luego también la cuestión de la violencia, en la cuestión del capitalismo va la estructura, es decir, critica la estructura económica, y en la cuestión de la violencia sexual, que comienza con, digamos que también va la estructura, ya deja de ser una denuncia, el feminismo obviamente siempre ha ido a la estructura, pero de repente deja, es como que todo encaja, deja de haber una crítica al asesinato concreto, que ya digo que el feminismo siempre lo ha hecho, pero al asesinato concreto, deja de haber indignación como respuesta al asesinato, y unidas por movimientos como el Me Too, o el En España Cuéntalo, ni una menos en Latinoamérica, de repente lo que se pone de manifiesto es un grito global, lo que se escucha es un grito global, que también va a la estructura, va a la dominación, a la estructura de dominación que usa de la violencia contra las mujeres como un arma que utiliza constantemente. Entonces, lo que se ve, lo que se visibiliza, es la enorme extensión de esta violencia, que no son solo los asesinatos, que no es solo la violencia sexual, que hay un continuo de violencia al que muy pocas mujeres son ajenas, es decir, todas hemos sufrido violencia, desde un piropo, llamado así, a un acoso en el trabajo, lo que se ha visibilizado es un continuo de violencia que todas las mujeres hemos padecido y, como digo, la crítica a esa estructura que ha permitido durante todos los años que esta violencia fuera invisible. Yo, por no enrollarme más, pero diría que para mí esas son dos características muy claras de la cuarta ola. Esa crítica al neoliberalismo y lo que Nancy Fraser llama los talleres ocultos del capital, es decir, no es solo una crítica económica, sino que pone de manifiesto aquellos factores no económicos, pero que hacen la vida invivible, especialmente para las mujeres. Pues, si tuviésemos que darle un color de una manera figurativa a esa cuarta ola, quizás podría ser el verde de los pañuelos verdes que hemos visto y que ha tenido un alcance global más allá de las fronteras argentinas y que nos ha tenido en vilo para ver cómo se hacía ley y cómo, por fin, serán ley los derechos sexuales y reproductivos en Argentina, como hemos visto también en otros países y cómo está pendiente también de ver que se logran otros países y en otros que siguen disputa y que existen esos riesgos de retroceso por parte de la ultraderecha más reaccionaria que podemos ver, por ejemplo, en Europa, en Centro Europa. Con esto, quería introducir la pregunta, Diana, de hablar de los feminismos latinoamericanos como el aporte a tu juicio que están haciendo en términos globales. ¿Cuál podríamos decir en este momento y en este punto, teniendo en cuenta que estamos mirando mucho con asombro y con esperanza también a los feminismos latinoamericanos? Sí, ahí hay un medio que se llama un marco militario, que es muy, muy fuerte en los feminismos latinoamericanos. Tiene que ver con que, además, hay que ver con que, además, hay que ver con que, en el sentido de revisar las formas de relaciones de producción, revisar las relaciones de producción y no solamente la distribución, sino también las cuestiones anticoloniales, las cuestiones del racismo, la diversidad étnica latina, las cuestiones que tienen que ver con las diversas culturas que emergen de los pueblos originarios, por ejemplo, la autorización, la autoridad epistémica sobre esas culturas. Pense que América Latina está, por supuesto, muy fluida por la lengua española, que es una lengua que tuvo en la conquista, pero hay más de 600 lenguas de lo que se llama la habia y ala, es decir, la continuidad de comunidades originarias dentro de toda la América Latina. 600 lenguas, algunas de las cuales creciendo con esas comunidades, doblemente, que sin esa comunidad, y que la necesidad de supervivencia hacen que tenga que aprender español para popularse con esas políticas, esa necesidad, entonces, de tener salud, de educar, trabajo, vivienda, etcétera. Quiere decir, la lengua del poder es una, la lengua de la vida cotidiana para muchas comunidades es otra. Y hay una diferencia de género en el acceso a la lengua y en el acceso a los bienes sociales. Muchas veces los varones son mediadores para ese acceso. Yo pondría entre esta visibilidad de los aspectos estructurales de la violencia que muy bien mencionaba había como carácter, pondría la evidencia sobre todo a partir de este año de pandemia, la evidencia de que lo personal es político, es decir, la evidencia de que las relaciones íntimas, personales, domésticas, atravesadas por cuestiones de poder. Y que cuando proponen relaciones necesarias en lo público, se borrar el límite a ser lo más famoso en lo público y en lo privado porque lo que buscamos en lo público son relaciones de responsabilidad, de cuidado, igualitarias, de comiso, de responsabilidad. Y es para repensar la economía, la economía ya no va a ser la economía de mercado, va a ser una economía del cuidado, una economía aplicada al cuidado de la vida. Esto significa que los intereses que estaban en el centro van a quedar en el margen y que estaban en el margen ciertas habilidades necesarias para la vida como la salud o la educación que estaban en los márgenes de la atención del Estado van a quedar en el centro. De hecho, esto ha tenido que ser así porque era la única forma de vivir la comunidad. Entonces, como mencionaba Beatriz, en una civilizatoria hay que pensar nuestras formas completas de organización social y hay que pensarlas colectivamente. Cuando se pensó el origen del Estado usaron algunos varones privilegiados y hicieron esta división sexual del trabajo entre muchas otras formas de organización de la producción y de la política. Este es el momento en que entre las intervenciones públicas masivas en nuevas formas de organización del Estado es un desafío muy importante de intervención. Yo espero que el FMI cumpla porque hace décadas que venimos hablando de economía de cuidado de ética de la responsabilidad que venimos hablando de las relaciones en vida mediana las responsabilidades de reproducción de la vida y la vida porque como las relaciones no se refleja esta diferencia de tiempos de uso del tiempo fundamentalmente la cuestión del uso del tiempo es uno de los indicadores más claros de esta inequidad y de las responsabilidades diferenciales en lo que cuida varones y mujeres no vamos a sobrevivir esta idea de que se feminizan en el trabajo porque las trabajamos y hay que reflejar en lo privado en que también piensen en lo privado en sus responsabilidades amorosas de cuidado paternales etcétera y esto todavía lleva tiempo y lleva a una realización porque hay que pensar que cuando una mujer accede a lo público accede a algo que es más valioso cuando un hombre compromete en lo doméstico accede a algo que su grupo de pares varones es valioso que el patriarcado considera desvalioso entonces la distancia no es la misma cuando las mujeres accedemos a lo privado cuando los varones se comprometen cuando las mujeres accedemos a lo privado cuando los varones se comprometen con lo doméstico tenemos que trabajar esa cultura y esa construcción de nuevas masculinidades se está haciendo en términos de la violencia se está bajando masculinidades con la violencia hay que reformular completamente la producción de unidad que se refleja en cosas de casualidad gracias Diana si es verdad que no sé si la conexión que tienes es por wifi por cable aunque te hemos entendido bien porque además el mundo de estar todo el tiempo con videoconferencias hace que pero es verdad que las interrupciones pueden dar un poco de problemas si te parece mientras le formulamos también otra pregunta Beatriz no sé si puedes cambiar la conexión para que te podamos escuchar con algo más de fluidez sobre todo para quienes estén siguiéndolo si se puede y si no pues nada pero vamos que si se te ha entendido en ese sentido de las gramáticas de las que hablabas la del lenguaje del poder la del lenguaje de lo cotidiano me interesaba también Beatriz lo que tiene que ver con los campos semánticos generacionales y cómo se establece ese diálogo vemos que en este momento también de importantísima hegemonía del feminismo y en esta cuarta ola hay muchísimo activismo joven hay mucha gente joven en las manifestaciones mucha gente joven también en lo que es la propia construcción cultural del feminismo hoy y cómo se da ese diálogo intergeneracional y por otra parte absolutamente necesario bueno parece que hemos perdido la conexión con me imagino que es que hay que ir a mirarlo del cable perdón claro está buscando bueno mientras sigo yo contestando bueno sí una de las cuestiones una de las características de esta cuarta ola y que resultó en su momento que está bien que gente que no somos jóvenes Diana no sé qué diría yo es que se llenó de jóvenes fue una de las cosas más sorprendentes de las que ocurrió en la cuarta ola porque recuerdo antes de esta cuarta ola que no ha durado o sea que no hace tanto pues recuerdo que las que no somos tan jóvenes nos quejábamos y de que no había un recambio no había un recambio generacional y estábamos ahí bueno diciendo y además estábamos en un momento en el que el feminismo que seguro que todas lo recordamos estaba mal visto y todavía había gente públicamente que decía aquello de yo no soy feminista soy femenina bueno ahora el otro día lo dijo Vox o alguien del PP pero en general eso lo podía decir gente bueno no muy no muy formada pero gente bueno era una especie de lugar común y de repente llegó una oleada enorme de jóvenes de jóvenes además que bueno que no estaban formadas académicamente en feminismo es decir durante esta durante este tiempo hemos visto como en durante esta ola en los institutos en los colegios las jóvenes pues hacían performances y se unían a las manifestaciones de manera de manera masiva y esto ha supuesto una una sorpresa ¿no? tiene que ver con lo que decía creo que tiene que ver con lo que decía yo al principio que las jóvenes se han sentido ciertamente estafadas por una parte unas jóvenes que bueno que digamos jóvenes ya pasada la adolescencia y ya entradas en el mundo del trabajo de repente bueno cuando han descubierto de qué manera el capitalismo ha reclutado a las jóvenes ¿no? las ha reclutado en la en la precariedad absoluta en los salarios bajos o la diana de nuevo y como de alguna manera han descubierto que no que las promesas que se le hicieron porque todas estas jóvenes han crecido con la promesa de que eran iguales ya estas mujeres no querían nadie quería ser ama de casa todas querían trabajar obviamente y ganarse su dinero y se las han crecido con la promesa de que eran iguales y al incorporarse al mundo adulto descubren que no son iguales que ganan menos que la brecha salarial sigue existiendo que como digo todo el mundo del cuidado recae sobre ellas que cuando sus padres o los abuelos se ponen enfermos son ellas y por tanto se sienten se sienten estafadas y al mismo tiempo descubren y ahí lo decía antes hace un momento Diana descubren que la diferencia entre lo que ellas han avanzado lo que el feminismo ha cambiado su su sistema de valores y de que manera el feminismo ha cambiado la manera de vivir su propia intimidad la sexualidad etcétera y el mundo de los hombres no ha cambiado tanto y de sus compañeros no han cambiado tanto de manera que ahí sí que se produce una disonancia enorme estas chicas han sido cambiadas por el mundo cultural del feminismo que las ha afectado y descubren que los varones siguen siendo muy machistas que no van y por tanto se produce esa el sistema no apostado por enseñar igualdad corresponsabilidad cuidado a los varones y ellas lo han aprendido solas gracias al feminismo etcétera entonces ahí se produce esa disonancia y luego como esa sensación de estafa esto no era lo que me me habían prometido y se producen algunas cuestiones que supongo que no sé si serán desde luego en España es muy evidente algunas cuestiones que nos diferencian de de las jóvenes por ejemplo como viven y que es muy claro tú hablabas antes de mi libro sobre la lactancia materna como cambia por ejemplo la manera de vivir la maternidad y como estas cuestiones tienen un significado completamente diferente al mío al de mi madre la generación mía y la de mi madre la lucha era por controlar la maternidad por tener acceso al aborto pero también a los anticonceptivos por tener derecho a una sexualidad autónoma libre y placentera y en cambio ahora vemos en los países europeos y en España muy concretamente como las jóvenes de repente lo que tienen vedado es el acceso a la maternidad porque no tienen dinero y no se dan las condiciones materiales para poder ser madres y cuando y empiezan a retrasar la maternidad mucho más de lo que querrían tienen que congelar los óvulos por las necesidades por la necesidad de la producción es decir el propio neoliberalismo les dice a las mujeres cuando pueden ser madres se ven obligadas a congelar los óvulos a retrasar la maternidad al límite de lo naturalmente posible y además cuando por fin pueden ser madres quieren criar de otra manera que tampoco el capitalismo y el mundo de la producción les deja así que esto es una característica y también otra característica y con esto y a cabo de las jóvenes es que tienen mucho más clara la interseccionalidad nosotras vivíamos en sociedades iba a decir más homogéneas por una parte era más homogénea pero también era más falsamente homogénea es decir no veíamos la diversidad a nuestro alrededor teníamos la homogeneidad metida en la cabeza las jóvenes son mucho más conscientes o sea hay más diversidad es verdad que las migraciones en los países europeos y en España han tenido su efecto pero bueno no hace falta migraciones aquí siempre hemos tenido diversidad y bueno las jóvenes son mucho más conscientes de esa interseccionalidad no hay que hablarles tanto de la interseccionalidad la han aprendido han convivido con ella en sus institutos y colegios por tanto creo que ese feminismo joven desde luego mucho más mucho más interseccional y mucho más consciente de lo que se juegan en la intimidad de lo que se juegan en el mundo de lo privado como decía Diana tiene mucho más claro que lo privado es político y que perdón sí y lo tiene lo tiene mucho más claro y además les está afectando de manera de manera muy evidente Me acordaba Bea al escucharte de un bueno una situación justo preparando el 8 de marzo de 2018 bueno pues en el norte de España en Asturias estábamos en una reunión y hubo un momento en ese diálogo intergeneracional en el que pues una de las activistas joven que estaba organizando se le ocurrió hablar en algún momento de relevo intergeneracional que había que dar el relevo generacional y entonces una compañera que llevaba muchos 8 de marzo a las espaldas dijo bueno de relevo nada porque estamos aquí igual que vosotras y eso lo que tiene que ser es un diálogo en esa esa solución en ese momento concreto me parecía una buena manera de ejemplificar ahora que vivimos a veces los debates feministas con excesiva virulencia siempre han sido vementes pero además ahora quizás tiene que ver con las distintas maneras y espacios virtuales y no solamente físicos que tenemos para desarrollarlos pero como tejer en ese contexto alianzas más que necesarias para poder para poder mantener lo que es una agenda política feminista que es necesario como bien habéis explicado ambas poner en pie llevar a cabo desarrollar y bueno y conquistar ciudadanía de pleno derecho y una alegría Diana ver que la conexión esperemos que ahora podamos escuchar con fluidez porque entender estábamos entendiendo bien así que adelante no no ustedes me dirán que están escuchando sí correctamente sí sí bueno me parece recibiendo retorno así parece que se entrecorta un poquito como antes básicamente sí bueno recibo vale ahora ahora notas como un poco más de lag igual o un poco más de retorno con más tiempo ¿no? sí sí si te encuentras cómoda para seguir seguimos aunque es entrecorte si te genera mucha dificultad ahora puedo explotar ¿ustedes se ven? sí entrecortado pero te oímos me parece muy importante la opinión sobre la situación intergeneracional pero en realidad todo eso porque se se hablar de si hubiéramos una continuidad pero no tenemos una continuidad tenemos por un lado un grupo del movimiento feminista que en Argentina continuamos en el siglo XIX precisamente por la migración de nuestras abuelas abuelas latinistas socialistas de España y de Italia pero que no somos de feminismo liberales rupturas de la dur pensamos en el franquismo de ¿qué es lo que no es que hagamos una continuidad vamos a ver el ego a gente por la que venimos Habría sustitución Pero va a haber sustitución Porque una cosa que ha pasado En el momento en que el feminismo Sale de su Iluminista Académica Blanca Y en la casa En mucha diversidad Es que ¿Quién va a tomar ese cerebro? No podría ser una persona Pero representar Andar a poco Y ver Y ver Cuando usted habla de pensar En el mundo Con el que yo voy a hacer Es una constatación De que Cada uno de nosotros Somos blancos De las universidades A proponer la representación De la forma de vida De los lenguajes De las éticas Es decir Los valores De la forma de vida De las revoluciones Que son tan bien Entonces no es la vida Porque creo que ¿Qué manera se van cediendo? 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 ¿Y qué significa para que no te pongas en el futuro? No, no, no Simplemente es un tablo que es un tabonismo Pensemos en esto Pensemos en esto Lo que queríamos En el mercado Es un individuo copernico Un giro copernicano Es un cambio De que... Y aquello que está en el margen Y aquello que está en el margen Si se centramos No tenemos las mujeres En relación con el poder No podemos repetir La receta De que nos vamos a sentir Tenemos que abandonar Tenemos que abandonar Lo que nos vamos a hacer El... 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 Significó Significó No solamente Cambiar el sistema solar Y pensar Y pensar... Significó Que lo que quedaba Es ese lugar Es ese lugar Que parecía fijo Y el... Y donde pasa... Si yo era el padre Que a veces era la misma persona Entonces... Ser ese lugar Es ese poder humano Y pasar a estar... Y pasar a estar... Alrededor de un senero, ¿no? Que era algo... Inaceptable... Inaceptable para el poder Y eso es como... Y eso es como... Nosotros... El... 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 Diana... Yo creo que... Aunque... Hemos podido seguir... Rellenando huecos... Que igual... Lo estaríamos... Rellenando de un... De una manera... Que... Se podría aproximar... Pero que no sé... Igual que como lo vas explicando... Creo que incluso ahora... La conexión ha ido hasta un poquito... Peor... No sé si volver a la conexión inicial... Que había... Siento... Muchísimas las molestias... Porque lo que no queremos es... Quedarnos sin... Sin poder escucharte... Porque además está siendo... Verdaderamente muy enriquecedor... Y... Y ya nos llegaban... Algunos avisos... De gente que lo estaba siguiendo... Y que tenía dificultades... Para poder oírlo bien... Eh... Te formulo... Bea también... La misma pregunta... Creo que hay... Muchos espacios... En los que puedes además... Con lo que decía Diana... Eh... Y... Espero que de hecho... Pueda volver Diana... Con una conexión mejor... Para que... Podamos seguir escuchándola... Bueno... En primer lugar... Pues... Pues pedir disculpas... A quienes nos estén escuchando... Pues por la... La mala conexión... Que... Que lo sentimos mucho... Y... Y también... Yo lo siento mucho... Porque me impide... Me impide escucharla... Y... O la estaba escuchando... Intentando rellenar los huecos... Pero aún así... Me estaba... Me estaba costando... Y efectivamente... La... La escuchaba peor... Peor que antes... Bueno... Hablábamos de las alianzas... De la necesidad de alianzas... Y creo que este es un tema... Que estamos últimamente... Pues muchas feministas... Dándole... Dándole vueltas... ¿No? Primero porque... Hay un... Hay una amenaza muy real... Que es la... La amenaza de la extrema derecha... Y de una... Y de una alianza... Que hay al otro lado... Una alianza antifeminista... Que se está dando... En... En muchos países... Y con... Y con... Con muchas políticas... Y lo hemos visto... En... Bueno... Lo hemos visto con Trump... Lo vemos en... En Latinoamérica... Lo vemos aquí en Europa... En algunos países... Que hay una agenda antifeminista... Muy... Muy concreta... Ni que haya gente machista por ahí... Sino que hay una amenaza... Eh... Antifeminista... Eh... Creo que... Que tiene que ver con... Con que en este momento... Bueno... Siempre el feminismo... En este momento... Tiene un... Realmente... Una teoría crítica... Totalizadora... De la situación... Eh... Es decir... Ahora mismo... Una teoría crítica... Totalizadora... Que incluya lo económico... Y lo no económico... Pues solo... Y lo ecológico también... Eh... Las tres cuestiones... Eh... Básicas... De esta crisis... Civilizatoria... Pues solo la tiene... El feminismo... Y que... Eh... Es capaz de hacer una crítica radical... Al capitalismo... Y a... Y bueno... Y eso... Es... Y al... Y al... Y al otro sistema... Que es... Que es el patriarcado... Del que el capitalismo... Además... Eh... Que el capitalismo necesita... Entonces... Esa alianza es necesaria... Pero... Yo también creo... Y... 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 en un momento en el que parece que hay una enorme virulencia entre gente, entre feministas, y eso pues a algunas nos afecta en el sentido de, bueno, cómo es posible que en un momento de peligro exista esta virulencia, esta falta de visión de la necesidad. Yo lo relativizaría en el sentido que es verdad que estos debates han existido siempre, que una tiene la tentación de pensar que lo que vive en el momento es único y que es peor que siempre o mejor que siempre, que cuando yo era joven estos debates eran muy, muy virulentos, pero a lo mejor se daban con otros temas, pero podían ser muy virulentos también, pero no existían las redes. Y yo creo que las redes sí que introducen un elemento de distorsión en algunas cosas. Decía antes Diana que las redes también han permitido la explosión de feminismo, o sea que las redes son ambivalentes y tienen, sin las redes quizá no hubiéramos vivido la cuarta ola, sin las redes no hubiéramos vivido el Me Too, no hubiéramos vivido el Cuéntame, no hubiéramos vivido la posibilidad, las propias protestas con la sentencia de la manada, pues las vivimos gracias a las redes también, la posibilidad de conectarnos. Así que, bueno, yo creo que las redes tienen esa ambivalencia que nos son útiles y al mismo tiempo nos sitúan en una burbuja. Leía el otro día Daniel Inerarity, nunca lo sé pronunciar, que decía que la política se ha convertido en expresión del odio, pero que ese odio esquiva la violencia. O sea, como que, y bueno, en parte, no lo tengo claro, pero en parte tiene razón, lo que pasa es que es difícil sobre ese odio construir nada. Pero, quitando eso, yo también creo que las redes son burbujas, creo que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa, que estas burbujas responden a cuestiones coyunturales y que, en todo caso, el feminismo avanza siempre sobre alianzas y que, desde luego, como decía antes, nos une más de lo que parece y que a veces las redes lo que provocan, y no es que a veces nos parezca que provocan esas burbujas, es que las provocan. El famoso algoritmo te mete en un mundo en el que solo recibes aquello que quieres leer y tal. Entonces, bueno, yo creo que a veces lo que nos separa más bien es la estrategia, expresada en muchas ocasiones, y también hay que tener en cuenta que estamos viviendo ya no solo en el feminismo, sino en la política general, un momento de dinámicas antipolíticas, que lo impregna en todo. Respecto a cuando yo era activista social, no vamos a decir solo feminista, pues entender la política como diálogo, como pacto, como debate, como compromiso, como cesiones, eso ha desaparecido un poco, llevado por esta polarización que tiene que ver, en parte solo por las redes. A veces ahora parece que la política es hacer presión en Twitter, que eso es política y lo que ocurre es que, claro, que esto quita poder a las organizaciones para dárselo a lo mejor a una persona que tiene miles de seguidores, pero que realmente no es ninguna organización. Entonces, bueno, creo que hay una situación ambivalente, creo que, pero creo que en el feminismo hay más acuerdos que desacuerdos, creo que también estamos viviendo un momento de efervescencia, de cambios que exacerban esas dinámicas, pero creo que las dinámicas se terminarán calmando y que los acuerdos básicos feministas, cuando ahí está la amenaza de la extrema derecha, se pondrán de manifiesto. Lo hemos visto cuando se ha intentado modificar la ley del aborto, lo ha visto Argentina en la gran lucha por el derecho al aborto, lo hemos visto en la gran lucha contra la violencia, vimos al feminismo unido contra la sentencia de la manada. Así que, bueno, creo que no quiero minimizar los disensos, algunos son importantes, pero creo que conseguiremos abrir un camino de acuerdos básicos. Estoy convencida porque, bueno, estamos como en un momento, también las olas crean una tensión también interna, no solo es una tensión externa, sino que hay una tensión interna en la cual distintas posiciones o distintas visiones están también buscando sus posiciones, posiciones de poder dentro del feminismo, obviamente eso es así también, ¿para qué vamos a negarlo? Hay movimientos que buscan posicionarse, pero esto finalmente creo que se encontrará una vía de posibles diálogos, que los disensos se irán minimizando, que quedarán, bueno, donde siempre han estado, que siempre han existido y que encontraremos, como digo, un camino sobre el que ir avanzando. Eso es lo que yo espero y creo que el feminismo siempre ha avanzado cuando ha habido consensos básicos y que los hay, esos consensos no han desaparecido. Sobre esa distorsión de la que hablabas, ¿no?, la distorsión que generan las redes, bueno, creo que la hemos vivido, veo que ahora, Diana, que vuelves a estar en el sitio anterior en el que te veíamos un poquito mejor, espero que sea así. Os formulo una última pregunta para poder así dar paso a la mesa siguiente y en la que os pido cierta brevedad, si puede ser, una vez tejidas esas alianzas de las que ambas hablabais, para esa agenda feminista, ¿cómo se sustancia? Es decir, han ido saliendo muchos de los retos que creo que ahora mismo como feministas tenemos por delante, ¿cómo conceptualizaríais esa agenda feminista para hoy teniendo en cuenta los ejes que han ido saliendo que tienen que ver con lo económico, que también tienen que ver con lo ecológico, que tienen que ver con lo social? ¿Cuáles serían las respuestas de agenda feminista a la actual crisis con tantísimas aristas y casi de manera tan poliédrica que estamos viviendo? Diana. Bueno, en este momento, la realidad es muy partíquica. Con un gobierno que ha puesto en el Estado, en el otro diseño, en el Estado, en el país, un gobierno que quiere generar diversidad. Se ha desarrollado en la pandemia, porque es decir, en el año 2009, se ha desarrollado áreas de desarrollo, ni en la ciencia y técnica, ni en la economía, ni en la interacción social, ni en la justicia, ni en la seguridad, en el país. En todos estos ministros, se han desarrollado áreas de desarrollo, en la democracia, con un lado, en el gobierno, teniendo el poder ejecutivo. Hay que abarían a la justicia, hay que abarían a la justicia, hay que abarían a la justicia. 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 Yo misma dirijo un grupo de la justicia, en la crisis y el presidente en las comisiones de la mujer de igualdad de una ley de a una ley de paridad que se fue en sus acciones sin embargo una de las cosas que es que son las represiones antíticas y en particular la responsabilidad de los partidos entonces nos encontramos con una situación que hice quizás hasta el comienzo todas las mujeres son muy políticas pueden hablar de partidos políticos de la lucha como política muy ciega a la presión por parte del entonces no se cansa porque tenemos una de las razones que creo que es importante igual creo que es importante la política de la presidencia pero no creamos que se va a dar la perspectiva divinita y que es importante que es importante que no no se puede condenar a la verdad o a la verdad no es crítica patata no solo que denuncia a la verdad con las mujeres sino que es puestos a para conocer a su nivel y a su nivel a su nivel y y a su nivel difícil porque esto abarca la vida por su nivel y la vida personal los procesos no estamos perfectos de los crepes aunque es difícil que un político que ha tenido cosas que ha su vida personal como la política laboral es un acosador no no se entienda hay un movimiento que ha dado al que usted cree bueno si no si no no van a tomar las medidas que no lo leen que necesitan por vivir que las mujeres si está el movimiento de mujeres como mojada de resumen para que sepamos el discurso tiene que correglar con una práctica política y mejor entonces entonces hay alianzas que se van configurando pero tienen que vincularse con los movimientos que surgen las demandas específicas demanda por supuesto contra la demanda 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 por demanda demanda por la vida demanda por el medio ambiente creo no se si de pero cambios importantes por guardar la ola es pensar el feminismo no solo del cuidado de las otras mujeres solo del cuidado de la edad sino también de cuidado y pensar entonces un feminismo no un ecofeminismo un ecofeminismo que va contra la concentración o no o cena y contra la degradación contra la minería contra la empresa ahora aquí en la como las instituciones en el de multinacional y su de en nos dejan la asociación entonces repensar la y ecológicamente y parte de esta cuarta hora bueno pues gracias Diana muy breve porque nos dicen que tenemos que dar paso a la siguiente mesa termino muy breve bueno yo creo que las políticas públicas tienen ahora el objetivo el mandato de institucionalizar lo que está en la calle lo que lo que piden las feministas que resumiendo hay que hacer un trabajo para despatriarcalizar la sociedad para despatriarcalizar las instituciones que esto se hace con introduciendo un poco creo que Diana se refería a eso introduciendo perspectiva de género y feminismo en las instituciones cosa que no es fácil porque el sistema se revuelve y los hombres se revuelven y no quiero o sea no quiero extenderme más porque efectivamente no hay tiempo decir que creo que citaría Almudena Hernando una feminista que a mí me gusta mucho cuando dice que por mucho que hagamos no vamos a cambiar nada si no logramos cambiar la identidad masculina eso es así la identidad masculina no se va a cambiar sola nadie renuncia a sus privilegios un grupo pequeño puede luchar por despatriarcalizarse pero los hombres no van a renunciar fácilmente a los privilegios así que tendremos que seguir que seguir luchando y tratando de introducir por ejemplo en la educación ver cómo podemos despatriarcalizar a nuestros a nuestros compañeros a los niños y a los adolescentes termino ya Diana siento mucho que hayamos tenido problemas de conexión siento también para la gente que nos ha estado viendo que hayamos tenido estos problemas de conexión y bueno acabamos aquí pidiendo excusas para quien no nos haya podido oír bien y ahora mismo vendrá la otra la otra mesa sí gracias Diana gracias a Beatriz Jimeno habéis puesto el marco y ahora seguimos con la mesa resistencias sistémicas al avance feminista así que seguimos con la mesa y ahora seguimos con la mesa Gracias.